Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video. Michelle Martínez, Joseph Jesús Buendía, Nayi Kaelum, Cristian Javier, Leonardo Paez, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Bien, finalmente, un fondo de bikini sin un crustáceo cascarudo. Tengo todo lo que siempre quise. Entonces, ¿por qué no me siento feliz? Plankton, estoy tan feliz de que estés bien. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Estoy tan feliz como una almeja. Díselo a tu cara. Ah, Karen. ¿Cuál es el punto de noquear a tu competencia, si ya no hay en nadie más a quien noquear? Plankton, ¿esa es tu conciencia hablando? No, claro que no. Esto es acerca de preservar nuestro estilo de vida. Prepara el pelea, Plankton. Parece como si hubiera truenos debajo del agua y se está acercando cada vez más. Necesitamos salir de aquí. Estoy harto de cuidarlos a ustedes, supuestos sobrevivientes. De cualquier manera, están perdidos. Pero si es que salen allá afuera, entonces están muertos. Tapeamos las ventanas para mantener esas estúpidas estrellas de mar fuera. Aquí adentro. Estamos perfectamente... ¡No mires! ¡No mires! ¡Se está yendo! ¡No! ¡Ni uno más! ¡No vas a tomar otra vida! ¡No voy a dejarte! ¡Además! ¡Tu pelea es conmigo! ¡Tolamardo! ¡No tendré ninguna oportunidad contra esa cosa! El que ha sido torturado se ha levantado... ...por ti. Extrañamos la oportunidad de que te reúnas con nosotros. Y ahora... ¡Vas a sufrir el último! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Atestíguame! ¡Respira aire! ¡Aire! ¡Aire! ¿Necesitas que te lleven, Sandy? Fondo de bikini está perdido. Mi tripulación y yo nos vamos hacia el oeste. Deberías venir con nosotros. ¿Irnos? No puedo irme todavía. Tengo una pelea aquí. Como quieras. Pero no creo que ganes ninguna pelea con las manos vacías. ¿Y entonces qué será? ¿Snyper? ¿Pesada? ¿O táctica? Ah... ¡Sí! ¡Mantete abajo! ¿El qué? ¡Vas a pagar por eso! ¡Pero esta va por cuenta de la casa! ¡Hola, Gary! ¡Meow! ¿Estás esperando a Bob Esponja? ¡Meow! Lo lamento tanto, Gary. Pero Bob Esponja no va a regresar. Yo... Yo... Cometí un error. Y créeme, yo... 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 Yo voy a hacer las cosas correctas ahora. Atragántate con esto. ¡Eh, cacamardo! ¡Vamos! ¡Tu acto ya casi está listo! ¡Toca! ¡Toca! Pero... ¡No puedo alcanzarlo! ¡Claro que no, tonto! ¡Aún sigues gritándote! ¡Déjalo ir, calamardo! ¡Toca! ¡Toca! ¡Todo el mundo te está esperando, calamardo! ¡Tócanos una canción! ¡Una última canción y traenos paz! ¡Es todo lo que siempre quisiste, ¿no, amigo? ¡No, no, 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 no! ¡Hey, maestro! ¡Arenita! ¡Será mejor que te muevas! Aenita, ¿estás viva? Suena sorprendido para un tipo que estuvo a punto de convertirse en almuerzo En el nombre de Neptuno, ¿qué es esa cosa? Es una larga historia, pero lo estaré llamando la patringuesa Por un momento se metió dentro de mi cabeza Sí, ya he estado haciendo eso Entonces, ¿puedes hacerte más grande o eso es todo? Aenita, nos optamos, no solamente podemos cambiarte tamaño hasta cierto punto ¿Qué acaso tú no puedes convertirte en una ardilla gigante? No, no es temporada de hibernación La señora Puff me dio esta arma cargada con una potente neurotoxina Mata a los pequeños, pero para este... Necesitaremos algo grande ¿Sabes? Nunca consideré que el tamaño importara Pero esto lo anerita Máximo poder Karen Sí, planto Activa el turbo ¿Qué te parece esto como cadena alimenticia? Plankton ciertamente no está desperdiciando el tiempo Lo está convirtiendo en pequeños pedacitos Con un método que es tan inteligente como el cebo Sí sabes que puede regenerarse, ¿no? Ja Regenérate de esto Él no puede regenerarse cuando se quema Es un pequeño detalle que pude notar Cuando uno de esos cultistas derramó un pequeño pedazo de cera en su carne Y las células nunca sanaron Son los pequeños detalles que una criatura más grande podría ignorar Pero yo tengo el mal hábito de no ignorar lo pequeño Pero no ciertamente todas las cosas pequeñas, ¿no es así? Algo anda mal Plankton, ¿qué pasa? Expulsa tu conciencia fuera de la cápsula, Karen Estoy perdiendo el control De ninguna manera te dejaré ahogarte en el agua No voy a dejarte Plankton Será mejor que llame ese pedazo que se nace rápido No, es... Demasiado tarde para mí Karen Salva... Sálvate No voy a dejarte ¿Qué es lo que está pasando allá arriba? Ay, nueces Adiós, Karen Te... Te... Te amo Plantón Bien, ahora tomaré el control Y me convertiré en la estrella más grande de todas Lo siento, Plankton Sandy, ayúdame a destruir su brazo Karen, ¿estás allí? Sin Plankton, no tengo el control No puedo moverme Pero si me empujas hacia el brazo Puedo activar mi sistema de autodestrucción Aquí viene Karen, tiene que haber otra forma Esta es la única manera en la que puedo detener a ese brazo de transformarse en un nuevo monstruo Ahora váyanse La cuenta regresiva ha comenzado Estoy atrapado 5, 4, 3, 2, 1 Nos veremos pronto, mi amor Subtitulado por Jnkoil Tocque Tocque